Hola de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy continuamos con el curso de PLSQL En este video vamos a ver los procedimientos o procedimientos almacenados o proceduras ¿Qué son los procedimientos almacenados? Los procedimientos almacenados son los contenedores de pasos o una secuencia de pasos o instrucciones o tareas que realizamos sobre nuestra base de datos que en algún momento datos se vuelven repetitivos en el trabajo diario y lo más conveniente es sacar todos los pasos y meterlos adentro de un programa que en este caso se llaman procedimientos almacenados por ejemplo sacar un reporte, aplicarle reglas de negocio y posteriormente agarrar toda esa información insertarla en determinada tabla y tenerlo ahí a la mano presente para futuros reportes toda esta serie de pasos la podríamos hacer diario cuando lleguemos y efectuar cada uno de los pasos así todos los días o agarrar todos esos pasos y meterlos dentro de un procedimiento almacenado y decirle a la máquina que le ejecute a través de un shell o de un bat a cierta hora todos los días que eso sería la idea final entonces dentro de un procedimiento podemos usar todo el lenguaje SQL podemos usar DML por ejemplo podemos hacer update, insert, sacar información a través de cursores sacar información a través de for loops y modificar o sea hacer todo lo que se te ocurra hacer sobre las tablas lo podrías hacer dentro de un procedimiento almacenado igual los procedimientos almacenados nos podrían servir para hacer generadores de nuestro propio código pero bueno esas son cosas que sean más avanzadas que veremos en videos futuros por hoy vamos a empezar con un procedimiento bastante básico para entender cual es el funcionamiento imaginamos que nosotros necesitamos pintar todos los días que día es hoy en cierto reporte o en cierta tabla pero nosotros tenemos que hacer un dbmsoutput o yes que es lo que tengo aquí en el espacio de trabajo y aplicar la fecha para nosotros no estar escribiendo esto todos los días pues vamos a meterlo dentro de un procedimiento almacenado si se dan cuenta es el mismo esqueleto es bastante parecido al del bloque anónimo ya que cuenta con un begin y un end lo que cambia es la parte superior la cabecera que es el create o replace procedure en este caso en el caso pasado eran funciones en este caso es procedure el nombre del procedimiento as y bueno ese es todo nuestro procedimiento almacenado en esta parte de aquí irían los parámetros si nosotros quisiéramos que llevara parámetros y en esta parte de aquí irían nuestras variables locales si así lo deseamos igual podríamos ponerle una excepción pero bueno ahorita vamos a trabajar con este vamos a compilarlo vamos a buscarlo le hacemos un test como no tiene parámetros simplemente lo voy a ejecutar y voy a ver la salida del dbms output y si se dan cuenta aquí ya me está diciendo a que día estamos igual les recuerdo que estos procedimientos almacenados lo podemos meter dentro de un vat o de un shell y configurar a nuestro sistema para que lo ejecute todos los días a cierta hora acá tengo uno un poquito más complejo que trabaja sobre la tabla del esquema por default hr empleados igual tengo el create replace procedure aumenta salario este si trae dos parámetros es numérico dos empleos numéricos que nos esta solicitando el id del empleado y el aumento que se le va a asignar a ese empleado tengo dos variables locales que es salario actual y salario actual 2 aquí comienza el begin recuerden que dentro del begin y el entra a la logica de programación y aquí tengo cuatro pasos que se automatizan dentro de este procedimiento almacenado es un select int para sacar el salario actual del empleado en base al parámetro del id del empleado tengo el segundo la segunda tarea o segundo paso que se automatiza que es imprimir cual es ese salario y el tercero sería una actualización sobre la tabla employees sobre el cual realiza el aumento del salario en base al select int del paso 1 el paso 4 sería dar commit a la transacción de la actualización y importante recuerden esto que si hacen un tml dentro de un procedimiento los commits son de suma importancia ya sea que si tu ejecutas el procedimiento y al final esperas a terminar como funciona como funcionó y se prenden se prenden estos dos foquitos a carrera que es el rollback y el commit para que tu le des commit con el mouse o se lo puedes poner en el código si después no estas muy seguro de que tu procedimiento realiza la tarea de manera efectiva y que las reglas del negocio que aplicas son correctas el paso 5 sería sacar un select int con el salario ya después de la actualización vas a ver en el paso 6 como quedo 1,2,3,4,5,6 si es correcta en el paso 6 vas a ver como quedo el salario final vamos a hacerle un t vamos a compilarlo vamos a hacerle un t si se dan cuenta como estoy automatizando procesos por eso se llaman procedurals vamos a hacerle un test un test un test un test en la tabla employs 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 vamos a abrir una hoja de SQL vamos a hacer un select todo from employs 6 vamos a ver que tenemos a Shelly que está ganando 29 bueno vamos a ver tengo empleados del 100 en aumento ¿no? para saber los ID estos son los ID ya que está la tabla de salarios vamos a cerrar esto le digo que no aquí tengo el test le digo que el empleado por ejemplo del 100 le voy a dar un aumento de de 100 y lo ejecuto ¿no? vamos a ejecutarlo con el de acá abajo le doy rum para que se siga completo y veo la salida y si se dan cuenta en la salida me dice que el salario actual que tenía era de 34100 y el salario posterior es de 34200 en específico pues esto es lo que realiza un procedimiento almacenado automatizar pasos otra cosa que también es importante podemos usar la salida del DBMS output para guiarnos como trabajo nuestro procedimiento o si no es necesario simplemente nuestro procedimiento se ejecuta y ya y bien pues los invito a que se suscriban al canal y que sigamos con este pequeño curso de PLSQL la próxima sesión vemos los paquetes y terminamos este este pequeño curso de PLSQL vamos a ir agregando temas una selección de temas independientes que vamos a ver con un poquito más de calma como podrían ser los queries los cursores y el uso del SQL plus los invito de nuevo a que se suscriban a que le den like a que compartan este conocimiento y nos vemos en la siguiente sesión en la siguiente sesión y la siguiente sesión y la siguiente sesión que nos vemos en la siguiente sesión